Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presentación de Motivación y Emoción. Mi nombre es Miguel Ángel Gutiérrez Domínguez, hoy en día estudiante del segundo cuatrimestre de la licenciatura en Psicología, Universidad Univer, plantel Centro Histórico, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los temas que llamaron más mi atención, por lo que me gustaría recapitular haciendo una pequeña compilación de los términos o conceptos que más atractivos e interesantes me resultaron. ¿Qué es la motivación? La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinados. Es ese impulso que mueve a las personas a realizar determinadas acciones y persistir en ellas hasta su culminación. ¿Qué es la emoción? Podemos plantearla como una reacción ante situaciones determinadas que exigen una respuesta rápida. Motivación y emoción es una materia muy importante dentro de la psicología y nos dice que la motivación se refiere a una fuerza que impulsa al ser humano a tener cambios, a hacer algo, a cumplir un propósito, a plantearse metas y van de la mano con las emociones, porque dentro de este proceso en el que te pones metas surgen emociones de todo tipo, miedo, tristeza, alegría, provocando que el ser humano tenga más motivación o menos motivación. El psicólogo estadounidense, Abraham Maslow, creó una pirámide en donde jerarquizó las necesidades del ser humano en cinco niveles, en la cual dice que el ser humano, dependiendo de la necesidad que va satisfaciendo, va aumentando su inquietud por cubrir otras. Hay diferentes tipos de motivación. Motivación extrínseca hace referencia cuando los motivos que llevan a una persona a realizar determinada actividad están situados fuera de la misma, o lo que es lo mismo, están sujetos a factores externos. Por ejemplo, percibir un salario es lo que motiva a alguien a trabajar. Motivación intrínseca es el tipo de motivación que es autoadministrada por el mismo sujeto y que predispone al individuo a esforzarse por aproximarse a la consecución de una meta, por ejemplo, ganar una medalla olímpica. La motivación positiva se refiere al proceso por el cual un individuo inicia o mantiene una conducta gracias a que va a obtener una recompensa positiva, pudiera ser externa o interna, por el simple placer de la actividad. Tal es el caso de hacer ejercicio para sentirse saludable. La motivación negativa hace referencia al proceso por el cual esta persona inicia o mantiene adherida a esa conducta para evitar una consecuencia desagradable, tanto externa que pudiera ser un castigo o una humillación, o interna, evitar la sensación de frustración o fracaso. La motivación y emoción en el ámbito deportivo también juegan un papel crucial en el correcto desempeño de los deportistas. Tanto en lo individual como en las competencias por equipo, se debe enfocar la mayor energía en conseguir los objetivos, encauzando el estrés a lo competitivo y aprovechando todo tipo de motivaciones, extrínsecas e intrínsecas, con tal de que el individuo disfrute al máximo, optimizando toda su energía con tal de lograr el objetivo. Otro tema que también se me hizo muy interesante fue el autocontrol o la inteligencia emocional. Identificar y regular tus propias emociones son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que, para evitar problemas, fortalezca la relación entre estas dos partes, ya que entre mejor se comuniquen tus pensamientos con tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. Bueno, por el momento es todo, espero les haya gustado y hasta la próxima.